Carlos Hinojosa Quiroz, delegado estatal de la Cruz Roja en Zacatecas, informa de las destacables actividades que realizan en el estado, en donde se intenta crear una cultura desde los niños para prevenir accidentes. ¿Cómo no? Mira, ahorita principalmente nos estamos enfocando en dos aspectos fundamentales. Nuevos para la Cruz Roja, porque no nada más usamos atención prehospitalaria, sino estamos en lo que es capacitación y prevención. Prevención es algo importantísimo que nuestro presidente nacional, Fernando Zionaga Cárdenas, tiene como uno de sus pilares dentro de su proyecto, y es que con la prevención parece increíble, pero no se puede ver luego, luego, se tiene que ver generacionalmente. O sea, tenemos que ir poco a poco metiendo desde los niños en los kinders, en las primarias, cosas tan obvias, pero que no hacemos, pero que ello sea como parte de su vida. Por ejemplo, ponerse el cinturón, no utilizar el teléfono cuando esté uno manejando, porque parece que no, pero los accidentes son accidentes. Nadie quiere que nos pase, pero hay que hacer todo lo suficiente o todas las reglas o bases. Hinojosa Quiroz afirma que se puede bajar hasta un 50% los accidentes a través de campañas de prevención, ya que un instante puede ser fatal. Para México Explorer, Cristian Acuña. ¡Gracias!